¿Qué mejor paisaje para cantar esta hermosa canción? Desde el paraíso de la humanidad. Lloran las rosas, el rocío ya se ha convertido en lágrimas. Te me has ido, te he perdido, llora mi alma, llora mi alma. Va gimiendo con las alas recortadas, te me has ido, te he perdido. Lloran las rosas, lágrimas que ahogan mi corazón, lágrimas, palabras del alma. Lágrimas, me mudo lenguaje de amor. Lloran las rosas, porque no puedo estar sin ti. Lloran las rosas, de que no puedas ya venir. Y entre otras cosas, yo lloro por ti. Falta el perfume de tu piel por donde anduve, silueta que veía cuando tú dormías. Lloran las rosas, lágrimas que ahogan mi corazón. Lloran las rosas, palabras del alma. Lloran las rosas, mi mudo lenguaje de amor. Lloran las rosas, porque no puedo estar sin ti. Lloran celosas, lloran de que no pueda ya venir. Y entre otras cosas, yo lloro por ti. Lloran las rosas, lloran de que no puedo estar sin ti. Lloran las rosas, lloran, aunque no quieras ya venir. Lloran las rosas, lloran, yo lloro, yo lloro por ti. Lloran las rosas, lloran las rosas.